Asamblea, César Gracia. Muchas gracias. Ahí está. Yo creo, señor presidente, que ningún hombre o ninguna mujer progresista puede negarse a luchar en contra de la xenofobia, el racismo, el excrimen y todos aquellos prejuicios que todavía existen, no solamente en la sociedad ecuatoriana y no solamente en la sociedad latinoamericana. Y me parece bien que esta Asamblea, señor presidente y colegas asambleístas, apruebe este tipo de resoluciones. Pero, leamos exactamente qué dice la propuesta. La propuesta dice, señor presidente, la leo con su venia. Dice, en la parte pertinente, por medio de la presente, amparado en el artículo 129 de la ley orgánica de la función legislativa, solicito que se incluya como segundo punto del orden del día de la sesión número 167, al fin de aprobar el proyecto de resolución de respaldo al régimen democrático del pueblo boliviano, ante declaraciones, esto es que quiero que se escuchen muy bien, ante declaraciones preocupantes de los líderes de la oposición, incluso con amenazas de asesinar al presidente Evo Morales AIMA. Señor presidente, repito una vez más que ningún hombre o ninguna mujer progresista puede negarse a luchar en contra del racismo ni de la xenofobia. Pero preguntémonos, ¿cómo nacen aquellas declaraciones de los líderes de la oposición? ¿Acaso el léxico del presidente Evo Morales no tiene parecido al léxico del presidente Rafael Correa Delgado? ¿No tiene bastante parecido al léxico del señor Chávez en Venezuela? En donde el primer micrófono que se encuentra despotrica en contra de la oposición y de en contra de todos quienes pensamos diferente. Entonces pregunto yo, ¿de dónde nacen esas declaraciones? ¿Qué debe hacer un estadista, señor presidente y colegas asambleístas? Gobernar con porte de estadista, respetando el sistema democrático, respetando el derecho a expresarse de las personas, respetando a los seres humanos mucho más a los seres que gobiernan. ¿Pero qué tenemos hoy como presidente en Venezuela, en Bolivia y en Ecuador? Un hombre que a todo el mundo desprestigia. Entonces, ¿cómo no van a esperar reacción de parte de la oposición? Claro que ese tipo de reacciones nunca la vamos a aceptar, presidente. Que alguien amenace públicamente a otro, que alguien por el hecho de ser indígena, trate de menospreciar esa cultura y esa raza, eso nunca lo vamos a permitir ni nunca lo vamos a apoyar. Pero que alguien, claro, ¿qué es lo que dice la propuesta? Ante las amenazas de líderes de la oposición, analicemos primero si aquellas palabras de la oposición, ¿de dónde nacen? Aquí en el Ecuador, todos los días vivimos un régimen de amenazas, un régimen de desprestigio, un régimen que inclusive no tiene ningún parangón para semejarse con relación a otros gobiernos cuando se trata de desprestigiar. Aquí en el Ecuador no ha habido honor para las damas, no ha habido honor para la oposición, ni siquiera para los hombres. Entonces, que nosotros, los seres humanos, que pensamos diferente, digamos algo en contra del oficialismo, esto quiere decir que de alguna manera no vamos a tener una reacción, presidente, colegas asambleístas, claro que sí. Lo que sí debemos buscar es que también esta asamblea debe perugir también, que debemos luchar por los derechos humanos de todos. Un colega asambleísta hablaba de Siria. Da pena, señor presidente, colegas asambleístas, que nuestro gobierno, que se aprecia de ser un gobierno que respeta los derechos humanos y los defiende inclusive, se oponga a la aprobación de una investigación para llevar adelante, a descubrir quiénes son los que están causando las matanzas en Siria. Yo pregunto, ¿a qué ciudadano ecuatoriano acaso desconocemos que la última matanza en Siria incluía 50 niños y niñas? ¿O acaso alguien aquí no lo conoce? ¿Y hay una propuesta para eso? No lo hay. ¿Hay una propuesta para defender a aquellos hombres y mujeres que en cada sabatina se despotriquen contra de ellos? Bueno, aquí ya vemos, colegas asambleístas, que porque no fuimos cómplices, ejemplo, en el caso de César Gracias Gámez, quien habla del famoso robo de la Concordia y por eso me desafilé de país, una sabatina dijeron todo lo que hicieron en contra de mí, cuando él debía respetar mi derecho a afilarme, desafilarme a un partido político, que es un derecho constitucional. Entonces, señor presidente y colegas asambleístas, estamos de acuerdo, repito una vez más, que un hombre y una mujer progresista no pueden oponerse a luchar en contra de la xenofobia y del racismo, pero también sería destacable que esta asamblea también llame a moderar los discursos de la clase oficialista, tanto en Venezuela, tanto en Bolivia, tanto en Ecuador, porque resulta que quienes tienen derecho aquí, señor presidente y colegas asambleístas, o sea, los derechos solamente, ¿quién los tiene? El que gobierna, el gobernante, y el derecho de la mujer común y corriente a defenderse con su libertad de expresión cuando alguien despotrique en contra de ellos, ¿dónde está? ¿Dónde está, señora presidenta y colegas asambleístas? Entonces, está bien que esta asamblea rechace hoy esas expresiones de aquellos que en Bolivia la emitieron, pero también sería que aquí analicemos que dice que el líder de la oposición son aquellos que han proferido aquellas amenazas. Y yo repito, y las amenazas permanentes del presidente Evo Morales hacia los que piensan diferente en Bolivia, y las amenazas todos los días del presidente Rafael Correa, quienes pensamos diferente en Ecuador, ¿dónde están? Allí hacemos mutis por el foro. Hasta allá llegan los pensamientos revolucionarios, entre comillas, de unos pocos, señora presidenta y colegas asambleístas. Muchas gracias. 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 Gracias.